Música Mi nuera requiere un especialista en Oaxaca para que ellos lo trasladaran, pero desgraciadamente todos lo están negando, no sé por qué. Si supuestamente una mujer embarazada está en riesgo, deben de ser, a recibirlo donde ellos puedan, ahora pues no sé, dicen que están presionando, pero no sé en qué manera, pero como ellos están adentro, pues yo no sé qué es lo que están haciendo. Según todo lo que están diciendo, que es corte personal, pero no sé cómo es eso, si es la verdad o me están engañando, pues no sé. Ahora dicen que ahí en Juchitán hay un hospital de Alcedón y Benítez, no sé. Pero tampoco lo quieren recibir. Yo estoy dispuesto a pagar el médico porque los aparatos ya están ahí, yo estoy dispuesto a pagar el médico para que lo atiendan, pero no sé por qué no lo quieren recibir. Música Estrada de Oaxaca está saliendo de la ambulancia 6200, y el médico que lo va a acompañar está saliendo 5000 pesos. Entonces pues yo le digo que estoy de acuerdo en pagarlo, pero que lo reciban, que lo atiendan. Pero pues, aunque lo estoy pagando, nadie da solución de eso. Ya llevamos cuatro días de que está, que espera, que espera, pero ¿qué voy a esperar a que se muera? No, yo eso no quiero, quiero que lo atiendan. Música Pues le hace llamar de allá de Oaxaca que hagan favor de recibir a mi nuera en el hospital, o por qué no lo quieren recibir, en qué quiere que llegue a Oaxaca, pero por qué no lo quieren meter a un hospital que ellos pueden atenderlo. Eso es lo que yo quiero, que lo reciban, que lo atiendan. Oaxaca